Hoy en el cielo se hace una configuración que te ayuda a tener claridad. Inclusive puede ser que sientas que se te viene una idea a la cabeza, pero esto es solo hoy. Así que estate atento todo el día qué cosas aparecen en tu cabeza. Inclusive si estás queriendo buscar una solución y de golpe te olvidaste y te estás duchando y aparece una idea. Y es muy bueno para las comunicaciones también, pero esto es solo hoy, porque ya mañana y los días siguientes lo que va a pasar es que Mercurio no va a tener la fuerza suficiente porque va a estar tapado por el sol. Se llama combusto, cuando un planeta está combusto. Y cuando un planeta está combusto es como cuando manejas y te candida el sol que no puedes ver. Entonces aprovecha hoy a ver qué cosas o qué situaciones podés sentir que vienen a tu cabeza. Pero presta atención los días siguientes que no son días buenos para la comunicación, excepto que quieras tener cosas que son ocultas. Y puede haber conversaciones ocultas en general. Abajo te dejo dónde se hace en tu carta natal y por dónde puede venir esta idea que se te puede ocurrir. ¡Gracias! ¡Gracias!